Bruto es poco Cuando me escucho A veces me canso Cuando me escucho Estoy como un perro De la calle Bendigo cariño Al que pase No levanto vuelo Por estar con miedo Bailando en enero Es cuando empieza El juego y más Pero soy tan solo Una vez más Soy un arabo Bajo el agua Empieza a girar Me equivoco Creo que es necesidad Permanezco Estabilidad Estabilidad No soy sereno Voy buceando Me equivoco Me equivoco Solo Una vez más Soy un arabo Bajo el agua Y empiece que se Empieza a girar Y empiece a girar Y empieza a girar Y empieza a girar Muy amontonados para esperar y dar el salto al mar Soy un arabo, soy un arabo, bajo el agua El guío húd es un guío húd, que vive en el agua en el agua